Estamos dentro del avión, 3 a 5 por cada lado. Iremos solos, iremos acompañados. ¿Tú qué dices? Que en el último momento se nos sienta alguien aquí, te lo digo ya. Yo creo que también, que se supone que hemos marcado de atrás adelante, pero me parece a mí que el nuestro se ha quedado para Iberguín y va a aparecer. ¡Buenos días! Ya amanecemos en Cappadocia. Ya estamos aquí. Tengo que contar un montón de anoche. Os tengo que contar que llegamos a las 4 y media de la mañana, cuando pensábamos que no teníamos hotel, que íbamos a tener que estar por la noche, en plan ahí esperando a que amaneciera hoy o no sé qué. De repente llegamos, venga, venga, sí, para adentro, y nos meten en nuestra habitación. Hemos, nos hemos pegado una fecha de dormir. No le hemos dicho ni quiénes somos ni leche. Nada. Se tira para adentro y para la cama, yo lo que quiero. Perfecto. Y dice, mañana te acercas por recepción. Exacto. O sea, súper bien, porque es que estábamos reventados. Imaginarlo a las 4 y media de la mañana. Mmm, qué gana tienes tú de check-in y de esas cosas. No, no, nos lo hicieron súper rápido. Abrieron la puerta, venga. Para adentro. Claro, llegamos a las 5 ya, eh. ¿5 eran? Sí. Yo llegué a las 4 y media, bueno, y el frío, 5 grados. Podéis flipar, 5 grados. Yo estaba en la furgoneta, estábamos con la calefacción puesta. Yo estaba pelada. Y la verdad es que hoy hace sol, yo estoy en plan con esta chaqueta y un pantalón corto, pero no es que se esté en plan de, uy, qué calor. No sé, está soportable. Yo creo que cuando el sol se vaya, otra vez va a hacer mogollón de frío. Así que nos hemos despertado súper tarde, nos hemos perdido el desayuno, obviamente. Nos hemos venido tomando un café, un trocito de tarta, aquí al centro del pueblo que hemos bajado. Hace calor. ¿Cómo, cómo, cómo? Repite esto. Que en la sombra hace frío y en el sol hace calor. Sí, uy, estamos negros. Pues sí, la verdad que en las sombras está bastante fresquete. Ya vamos con el estómago lleno, un café. A mí la verdad que el café me da la vida además. Estaba de bueno. O sea, buenísimo porque encontré un café por ahí que me guste. No, todo esto está tan bueno y esto estaba muy bueno. Nos ha costado 6,90, ¿no? 6,92 el chocolate que era súper grande con tu café que tampoco estaba más de tamaño. No, era enorme. Y una tarta de limón con franguesa que estaba buenísimo. Estaba muy bueno. Así que ahora vamos a dar un paseíto y vamos a localizar un poco dónde estamos. Porque no tenemos ni para joder idea, vaya. Nos hemos venido al mirador de Goreme. No, ¿cómo se llama el mirador? Nene. Eh, jeje, esto que pone ahí. Ah, jeje, jeje. Eh, yasaktir. De todos modos, aquí abajito yo siempre voy a dejar la ubicación. Pero vamos, que es en busca de la bandera roja que yo he grabado aquí. Vais subiendo y nos ha costado 30 céntimos por persona subir. O sea... Ojo que no os pede por ver loco porque yo a simple vista veo. Una, dos, tres, cuatro banderas rojas, cinco banderas rojas, ¿vale? Jajaja. Busca la bandera roja que se llevará alguno, seguro. A algún punto llegáis. No, hombre, pero esta está como más... Esta está como más cerca. La más alta. La más alta. Esta es la más alta. Y la verdad que está muy guay subir por aquí para arribita. Tenéis que subir un poquito, pero nada. Son menos de cinco minutos andando y nada. Eso, la entrada 30 céntimos por persona que ya ves tú. Y ahora la verdad que la hora... Iba a mirar la hora, pero no. Yo me he quitado el reloj porque yo cuando viajo me quito el reloj para no estar pendiente la hora. Y luego al atardecer, no sé si hoy o de mañana o de cuándo, volveremos a subir para verlo porque el sol se pone por este lado. Entonces se va a ver súper guay. Espero el atardecer, así que luego lo enseñaremos. Vamos a disfrutar un poquitín de estas vistas. Ah, pero este no es el pan. No es el pan como el que comíamos otras veces. Este es eso, creo que aquí. El primer de... Sí, ¿qué? De pollo. De pollo, con esta vista. Que yo la tengo por detrás, pero bueno, aquí están. Bueno. He comido mejor. Pero mi merino quería comer, he comido mejor. Hemos estado viendo el atardecer aquí arriba en el viewpoint este de donde hemos estado antes, pero en la parte de allí atrás. Nosotros, mirad, os voy a enseñar. Nosotros subimos antes aquí. Allí es donde estuvimos antes. Y justo por enfrente subes, que hay como para aparcar los coches también. Y es donde hemos estado ahora. Que lo que hay, realmente eso no está como habilitado. Como hay que hay banquitos y eso. Eso es como campo. Y ves también toda la misma panorámica, pero desde el otro lado. Y ahora se está poniendo súper bonito porque se están encendiendo las luces. Ya el atardece. Mira qué chulo están, ¿eh? Nos hemos ido y en verdad se ve ahora súper bonito. Pero es que nos estábamos quedando como pollo, vamos. Hacía un montonaco de frío ahí arriba. El viento dándonos de cara. Helado. Ya os digo que frío. En plan esta tarde bien, luego frío. Mira, mira cómo está esto, lleno de gente. Está helado un monton de gente. Están haciendo uvas fazas. Ahí ponen las ramas y a la que se seque. Obviamente todo muy higiénico ahí puesto. Los coches por al lado, la gente por al lado. Madre mía. ¿Qué pasa? Y yo que casi me llevo el de estos puestos. El tabique este. Es que me he cargado tu mochila. ¿Te has cargado mi mochila? No. Ah, que son las seis y media nada más. Yo diciendo. Uf, ya parece como súper tarde, ¿no? Ya mismo a dormir. Miro el reloj. Son las seis y media. No es que yo tenga sueño, pero por el tiempo, cómo está. Y por lo oscuro que se ve todo parece que es más tarde, pero no. Son las seis y media nada más. Así que nos queda mucha tarde por delante. Vamos ahora a probar cositas del drone y eso. Para mañana que tenemos que empezar a grabar pronto. Porque mañana a las seis ya hay globos volando. Y entonces tenemos planeado pues estar pronto. Cinco o cinco y algo. Ya ahí, aunque sea de noche, pero ya está con todo preparado para grabar y para sacar los mejores planos. Después me pregunto que por qué me huele el pelo a humo. Está barbacoa de hecha por todos lados. Ya está. Ya está. La hora del rezo. La hora del rezo. La hora y la hora de la cena. Siempre nos coinciden la hora del rezo con la cena. que cada vez que estamos comiendo algo siempre suena por eso he dicho menino, ya es la hora de cena porque siempre suena el rezo ya hemos estado probando las cositas del dron y me he venido aquí al cuarto de baño que hay mejor luz porque la habitación está un poquito oscura hemos estado probando y os voy a enseñar la habitación que está un poco desastrosa pero bueno, ya sabéis, hay confianza y luego cuando mañana nos la ponga mejor os la enseño pero la que no enseña ya porque si no luego se me olvida de todos modos, no es que diga voy a esperar a que sea de día para enseñarosla porque aquí de día entra la misma luz que de noche ninguna, son cuevas obviamente, nos estamos alojando en el hotel Koza Caves aquí en Gorem es que nos he contado mucho de donde estamos el blog ha sido un poco loco hoy pero bueno, y os voy a enseñar el cuarto de baño plato de ducha un jacuzzi esto es para los dientes y eso un espejo, un albornoz el cuarto de baño es que está en altura mira, a ver, yo estoy bajando unas escaleritas me dejo aquí el cuarto de baño atrás ti, 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 ti y aquí tenemos la habitación que es como una cueva bueno, es que es una cueva, literal porque hasta las paredes y eso son cuevas unas tazas con café, luz, espejo, aquí como un tocador neverita que venía con agua así que guay las farolillos que alumbran la cama que la tenemos hecha un desastre aquí un mini mini armario y aquí, bueno, pues todas las maletas y a nuestra habitación se entra por esa puerta y se baja para abajo la cama súper cómoda hemos dormido súper bien bueno, lo iba a decir esta noche pero en verdad ha sido dos horas de noche el resto de día y súper calentito aquí dentro porque una cosa que yo pensaba es que por ser cueva iba a hacer como frío y no la verdad es que está súper, súper calentito además tiene nórdico puesto y nada más meterse verino me dice Mari, te va a encantar la cama porque tiene peso o sea, a mí me encanta que me pese como 8 kilos las cosas encima para dormir y cuando me puse este dije ay Dios mío qué alegría cae en redondo a los dos minutos de meterme en la cama que mañana os enseñaremos bien el hotel ¿vale? porque os lo quiero enseñar a haceros un pequeño tour para que lo veáis bien por si os interesa alojaros aquí pues que lo tengáis visto y os enseñaremos las terrazas y todo eso que nosotros lo hemos visto hoy así como rápido porque para nosotros el día ha sido como muy corto nos hemos despertado a las 11 y pico mientras hemos salido la una y luego a las 6 y media ya estaba anocheciendo así que el día ha sido como muy corto yo me siento hasta rara como que me faltan horas vividas hoy así que mañana que nos levantamos temprano porque tenemos que grabar y toda la parafernalia ya os lo enseñaré bien y veréis tomitas, planitos del dron y todas esas cosas que yo creo que nos vamos a ir a dar un paseo con la fresquita que hace y a buscar algo para cenar que yo todavía no tengo ganas de cenar la verdad pero bueno es que ya mismo si hay que levantarse temprano hay que acostarse entonces hay que compensar por ahí no tengo ganas de cenar no tengo ganas de cenar